Una vez realizado el recuento de los votos emitidos, la Presidencia proclama el resultado. Votos emitidos, 45. Votos a favor de la moción, 21. Votos en contra de la moción, 23. Abstenciones, 1. No habiendo obtenido la mayoría absoluta exigida, resulta rechazada la moción de censura contra el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y su Consejo de Gobierno. Señorías, se levanta la sesión.